Vallenupar, ya se me está acabando el tiempo Pero hoy quiero, en día de tu cumpleaños Gracias a Armelio Castro y a la alcaldía de Vallenupar Hacer un homenaje a tres grandes de la música vallenata Y empezamos con este Carlito Deja que mi dulce palabra Piniestre a tu alma como esta canción Deja que en cada madrugada llegue a tu ventana a hablar del amor No importa que diga la gente que un hombre prudente perdió la razón No temas que yo soy consciente y si llego a veces ya sabes quien soy No temas que yo soy consciente Y si llego a veces ya sabes quien soy A mi el llanto no me hace daño Como el que ahora me hace conmigo A mi el llanto no me hace daño Como el que ahora me hace conmigo Y quien no se puede llorar Rogándole a una mujer Que vida tengo que llevar Que por mes se está de perder Dios mío ¿Dónde están los diomedistas? Dios me lo bendiga mi valle Yo quiero mucho pero mucho Aquí está el Nermayán para ustedes Oye Cristi, ¿verdad de mi amor? Y Manolo, mi consejero Saludeme a Javi Y Manolo, mi consejero Pero miren como con carros ¡Hombre! ¡Corón! ¡Pérez! ¡Vamos! ¡Hombre! 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 Fue parte de el merda, Yang Con gusto yo estoy cantando Los vine a felicitar Hoy al lado de Rolando Mi señora Y le vine aquí a cantar Hombre junto con Rolando Cuatrocientos setenta años Que cumple Valledo Parra Se me está acabando el tiempo De una manera oportuna Se me está acabando el tiempo De una forma inoportuna Que quiero escuchar una bulla De todo el que esté contento Y ahora Un pequeño homenaje